... Seguimos conversando con el destacado periodista ecuatoriano, Carlos Vera, probablemente uno de los enemigos más enconados del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hablando de Correa, Carlos Vera, ¿qué posibilidad de golpe de Estado existe en el Ecuador donde hay una democracia tan frágil? Felizmente pocas, pero desgraciadamente no nulas. Y sobre lo que dijiste en esta introducción y en la primera, quiero destacar que soy enemigo del modelo más que del individuo, del sistema, más que de la persona. De las ideas que ha puesto en marcha que son un fracaso hasta ahora más que de la personalidad. Pero cierta prensa dice que tú y Correa se parecen mucho, que tienen un genio muy parecido y que probablemente este choque de personalidades es lo que provoca tanto odio recíproco. ¿Qué hay de cierto en eso? Dice que es el problema entre dos machos alfa. Yo reconozco que tenemos ciertos rasgos temperamentales iguales, pero en muchos principios absolutamente diferentes. Y sobre todo le he dicho al Ecuador y a la teleaudiencia que me doy cuenta que ahora no estoy manejando un programa, sino una causa, que es la revocatoria del mandato del presidente de la República, que realmente es un tirano. Y a eso vamos. Carlos Vera, hoy día tú has escrito un libro. Este libro, que se lo recomiendo, se llama Sin Mordaza. Nunca Mordaza. Nunca Mordaza, perdón. Quisieron que le ponga como tú dices. Los editores insistieron en que ponga eso. Sí, ¿por qué nunca Mordaza? Porque quizás es más musical sin Mordaza. Queda mejor, por la otra característica que tiene que ver con el título. Eso ilustra lo que fue el principio de mis 30 años de carrera, por eso. Carlos Vera, ¿qué sucede con tu carrera política? Me has dicho recientemente que si se cierra el periodismo, como se ha cerrado, te vas a dedicar la política. ¿Quién está financiando tu aventura política? Porque para no hacer periodismo y no trabajar, hay que sacar el dinero de alguna parte. Por ahora el rendimiento del libro, que es un best-seller, 7.000 ejemplares en dos semanas en el Ecuador, es sensacional. Para que tengan una idea, el mercado es distinto en Estados Unidos. En las librerías donde se distribuye me han dicho que similar éxito, en tan poco tiempo solo han tenido Paolo Cuelo y García Márquez. Ahora, el éxito no se explica en el Ecuador por ser yo una persona mediática, como aquí sería, por ejemplo, Walter Cronkite si todavía viviera. Hay dos razones adicionales. La una, el descontento que el libro ha sacado en el Ecuador. Y tercero, la esperanza que plantea en el penúltimo capítulo cuando hablo de la revocatoria del mandato. Yo estaba en un tour, en una gira, para promover el libro. Y de repente me encuentro en una gira promoviendo la causa, porque ni bien la mencioné. El día del lanzamiento del libro se ha armado una ola que quieren enseguida concretar en lo que ahí además propongo. Un movimiento político, recaudar fondos, un millón de ecuatorianos, que con 10 dólares financien un partido popular desde abajo. No depender de empresarios ni de mecenas. Y propiciar la revocatoria que toca plantearse después de un año. Bueno, lo que tú quieres precisamente es revocar el mandato de Correa. Y eso se puede hacer... Democráticamente. Y eso se puede hacer de aquí a un año, ¿sí o no? Eso dice la Constitución en el artículo 106. Tiene que pasar el primer año de su periodo que comenzó en agosto. Y tiene que ser antes del cuarto, que es el último año de su periodo que fenece el 2013. Correa está bajando las encuestas. Lo he visto en la última encuesta de Sedatos del Ecuador. Mucho. Ya tiene de un 49% ha pasado a un 44%. Mucho. ¿En cuánto se va a desplomar el presidente? ¿En cuánto? ¿En cuánto se va a desplomar el presidente? Yo creo que no se va a desplomar. Ni queremos que se desplome. Queremos que se revoque democráticamente. No golpismo porque terminamos en lo mismo. Aquí nos va a demorar un poco más. Va a ser más doloroso, más largo. Ojalá sea incruento, pero va a ser sólido. Nada de los militares a venir a arbitrar nuestro problema político-constitucional en el Ecuador. Ya lo hicieron tres veces. Nos traicionaron tres veces. Pero ha sugerido que el presidente Correa podría en el revocatorio o quizás en una elección en cuatro años más cometer fraude. ¿Sí o no? Estoy seguro que si en tres o cuatro años hay elecciones y las pierde, no las va a reconocer. ¿Y el revocatorio por qué no lo podría? Estoy seguro que cometió ya fraude, José Manuel, en las últimas elecciones. No en su elección, que fue amplia, aunque no tan categórica, sino en otras seccionales en donde le viraron en elecciones estrechas el resultado a los candidatos. Y solamente defendieron su resultado aquellos que hicieron control electoral. Por ejemplo, en Guayaquil, Jaime Nebot. Y Jaime Nebot le prestó sus datos de las actas al candidato a la prefectura. El prefecto de Ecuador es la máxima autoridad de la provincia para evitar que la hermana del presidente le gane. Y la hermana del presidente perdió con apenas un 2%. ¿Quiere ser presidente? No es mi obsesión ni es mi sueño, es mi reto. Yo he dicho que si de aquí al año y medio, cuando presentemos la revocatoria del mandato, resulto ser el más opcionado, no le corro al desafío. Pero no es mi obsesión. Yo creo que quiere ser presidente. Yo creo que sí. No, no, por eso no he aceptado las tres veces que me lo propusieron antes. Y dado el sistema político de Ecuador, donde se presentan candidatos en la primera ronda masivamente, y dado que eres un personaje de público conocimiento, creo que tienes posibilidades. Otra cosa te digo, José Manuel. Y de pasar a la segunda vuelta y ganar. Cuando yo quiera ser presidente, gano. Eso sí te digo. O sea, si de aquí al año y medio tomo la determinación, no le tengo fe a mi gente. Es impresionante la relación que este libro ha producido. Ya te digo, no solo es por mi trayectoria mediática. Pero vas a tener dos candidatos muy poderosos que vas a enfrentar. Jaime Nebot, que entiendo que tienes muy buen sentido. No iría simultáneamente con él. Eso sería un error. Yo lo anticipé también a una radio públicamente como Atalaya, y por eso no es novedad lo que te estoy diciendo. Pero irías con Lucio Gutiérrez, que la gente lo quiere mucho. Será a un gusto. Sí. O con el hermano del presidente, que suena para presidente también. Sí, pero tiene un 2% en la última encuesta. En aceptación, sí. En popularidad, no. Liderazgo de oposición. Veremos qué dice la gente. Bueno, queda mucho tiempo. Que se presenten todos los que quieren. Lo que sí te digo, es que si me toca asumir el reto, gano. Correa no ha tenido quien lo confronte hasta ahora. Dicen que es un error la revocatoria, que lo vamos a subir a la plataforma, que él mejor maneja. Se ha manejado solo. Él ha noqueado a todos los rivales en el ring, porque los ha enfrentado con las manos atadas atrás. Cuando alguien tenga las manos adelante, vamos a ver qué tan duro pega. Ok. A tu carrera periodística que has dejado, que has abandonado. Entrevistaste a Raúl Reyes. En Colombia. En Colombia. El ministro Juan Manuel Santos dijo que fue en territorio ecuatoriano. No es cierto. Mintió. ¿Qué tal fue esa entrevista? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se llega a las FARC? ¿En qué minuto fue? ¿En qué año fue? 95. 95. Mayo, 6. O sea, bajo el gobierno. Domingo, 12. De Durán, Valencia. Alfredo Palacio, ¿no? Palacio. Perdón, te dije mal, 95. 2005. Gracias por hacérmelo notar. 2005. Cuando estaba justo el mayor periodo de infiltración de las FARC en Ecuador. ¿Pero cómo se llega a las FARC? ¿Cómo un periodista llega a las FARC? A través de un amigo mío de izquierda, que era íntimo de ex revolucionarios de izquierda, de un grupo que se llama Alfaro Vive, conocidos por afinidades comunes, y me dice si quiero ir a entrevistar. Le dije, encantado. Ah, te ofrece la entrevista. Ah, por supuesto. Ya. Y le dije, una sola condición, no hay restricciones en las preguntas, y yo paso entero el diálogo. Y las aceptaron plenamente. Llegamos luego de una odisea impresionante, que también se describe ahí. Y ni bien llego, yo quiero comenzar. Me cambiaron el sitio, no fue en el campamento. ¿Cuánto tiempo estuviste con...? Llegué al lugar, 6 de la mañana, me recogieron en Canoa a las 7. Subimos cerca de hora y media por el Putumayo, y después río arriba a Colombia. Esperé un par de horas, se llenó de gente de las FARC, todo el sitio donde estábamos, y no aparecía este señor. Cuando yo veo que sale alguien muy bajito que parecía extraterrestre. Sí, tenía miedo. Pero no era de él, ni de que me secuestren. Por supuesto. Sino de que en ese momento nos bombardeen. ¿Y cómo eran las relaciones en ese momento del gobierno ecuatoriano con las FARC? Distantes. Palacio nunca fue acusado de haber fomentado la infiltración de las FARC en el Ecuador. Distantes. 2005. Fue el presidente anterior a Correa. Entiendo que los ministros de Correa, al comienzo del mandato de Correa, se reúnen con las FARC. ¿Eso es efectivo? ¿Qué hay de cierto en eso? No los ministros. Un ministro. Gustavo Larrea. Y algunos colaboradores cercanos de él, sí. Y gente de la ALDU tiene contacto, y Juan Ignacio Chauvin, que luego pasa a ser subsecretario de gobierno. ¿Cuál es la relación, cuál es la vinculación que existe entre Correa y las FARC? Simpatía absoluta. Una sola frase pública de Correa lo demuestra. Él dice, ya como presidente, en una visita a Venezuela, que está dispuesto a reconocer a las FARC como fuerza beligerante, si dejan de secuestrar y dejan los actos terroristas. Recuerdo, recuerdo. Semejante ingenuidad o semejante estupidez. Y luego declara, yendo a Chile, cuando se evidencian los nexos y simpatías entre unos y otros, que si alguien le prueba relaciones de su gobierno o alguien de su gobierno con las FARC, él pone su cargo a consideración del pueblo. Si le probaron solo a uno, varios. El tipo es peligroso y la promesa fue peligrosa, porque además no la cumplió, no tiene palabra. Pero si mal no recuerdo, la última vez que estuvimos juntos acá en Miami me comentaste que las FARC con Correa se habían enemistado. ¿Después de que las traicionó? Y lo dice el propio Reyes en su computador. ¿Es verdad que piden la cabeza de Correa? No creo que llegue a ese extremo, porque se hace un mal mayor. Pero Correa teme por su vida, me dijiste en la última entrevista. Más que cualquier hombre normal. Sí. Anda con concha, altibala, toda una legión de protectores. Desarmaron un supuesto atentado en el Palacio Presidencial. Se muere miedo. Pero volvamos al tema de Raúl Reyes, que me interesa muchísimo. ¿Qué recuerdas de Raúl Reyes? ¿Qué fue la impresión que obtuviste? Dos rasgos. Su sentido del humor. Porque me dice, ¿cuál es el afán? ¿Y por qué se quiere ir ya? Le digo, tengo que regresar. Ah, te quería invitar. Ah, no, no, te invito a un almuerzo después de que terminó la entrevista. Le dije, espérese, déjeme conocerlo. Me dice, un tipo muy cachondo, dicen los mexicanos. Muy divertido. Y lo que yo me di cuenta es que el tipo me quería estudiar una hora antes para ver por dónde venían los tiros, decimos periodísticamente. Yo le digo, mi prisa no es usted. Mi prisa es que cualquier rato los gringos que lo siguen por satélite, con un misil nos pueden bombardear. No, no, me dice. Por eso cambiamos el lugar. Usted está seguro aquí. No se preocupe, sabemos lo que hacemos. Ese rasgo, simpatía. Y luego, astucia. Un tipo muy astuto, a quien es muy difícil sacarle verdades. Te propongo que a vuelta del corte me sigas comentando más sobre la FARC, sobre Raúl Reyes y sobre las relaciones entre Ecuador y Colombia que pasan por un muy mal momento. Seguimos conversando con el periodista Carlos Vera, autor del libro Nunca Mordaza, a vuelta de publicidad. ¡Suscríbete al canal!